Adictos digitales, la época de regreso a clases ya está aquí y muchos de ustedes probablemente estén buscando cambiar, no sé, algún mueble, algún producto, algún gadget, incluso computadora. Por lo tanto, este vídeo nos vamos a enfocar con algo que es realmente importante y que muchos de ustedes no consideran algo relevante para cuando ustedes están trabajando o jugando en la computadora. Y pues, si no se habían dado cuenta, no sé, tal vez están escuchando este vídeo y no están viendo, pero sí, hoy toca hablar de sillas gamer y de qué tan durables son, al menos las que hemos probado aquí en Droga Digital, que como pueden ver, no son pocas. Entonces, acompáñenme para ver los contendientes y cuáles han aguantado el paso del tiempo, cuánto cuestan y cuál vale la pena. Como pueden ver, tenemos una gran colección de sillas aquí en Droga Digital y algo que me gusta mucho de toda esta colección es que como la hemos utilizado durante mucho tiempo y el sujeto de pruebas es alguien bastante pesado y grande, dice ese 120 kilos, sí, aquí está, mi trabajo me ha costado llegar a este peso. Bueno, pues todas las sillas han recibido un cierto, pues, trato de usuario promedio, no les quiero decir gordos, pero un usuario promedio, un usuario regular, un usuario que se la pasa más de 8 horas al día enfrente de la computadora. Entonces, aquí tenemos una colección bastante variada, desde sillas económicas hasta silla tope de gama. Por ejemplo, vamos a tener la más económica, anda alrededor de unos 3,300 pesos o aproximadamente unos 155, 160 dólares, hasta la más cara que vamos a andar rozando los 600 dólares. Entonces, vamos a analizar cómo nos ha ido con cada una de ellas rápidamente y cuál es el veredicto. Y también como detalle, para que no haya ninguna preferencia, porque el Dr. Hoodman se está sentando en alguna silla, bueno, pues, estoy en esta sillita blanquita que, pues, ahora sí que retapizó mi mujer. Entonces, ahora sí viene una revisión bastante neutral. Me parece que será correcto empezar con la silla más económica y de ahí vamos escalando a las topes de gama. Nuestro primer sujeto de prueba va a ser la silla Valam Rush Thunder. Valam Rush Thunder es una silla económica básica que va a tener un costo de 150 dólares o 3,100 pesos aproximadamente, dependiendo de cómo te la encuentres. Sí, es una silla bastante de entrada porque vamos a encontrar diferentes limitantes, empezando por el material. Va a ser una combinación entre vinipiel y tela. También los descansabrazos van a ser fijos, por lo tanto, no vas a tener grandes opciones para moverlo o para acomodarlo. Y la estrella va a ser plástico. Ahora, ya que tenemos más o menos esta vista general de la silla, ¿cómo nos fue? Bueno, la tela y la vinipiel no resultaron tan frágiles, de hecho, aguantaron bastante. Pero el relleno, que se supone que es de alta densidad, aquí es en donde se ve que se está venciendo. De hecho, es una imagen bastante asquerosa porque dejé marcadas mis nalguitas en el relleno. Y, pues, obviamente se ve ahí la cuneta o las cunetas de mis dos posaderas. Entonces, aquí, pues, no va a ser una silla que te aguante esa comunidad durante mucho tiempo, especialmente si eres pesado. Pero, bueno, pues, en general ha aguantado bien el tiempo el material. Otro detalle, y creo que es el más grave de esta silla, es el hecho de que las partes como tal tienen tolerancias muy grandes. Entonces, a lo largo del tiempo de uso, la silla, al nosotros movernos, ya se siente bastante juego. Entonces, a pesar de que está bloqueada para evitar este movimiento de mecedora, pues, ya se siente flojo, ¿no? Entonces, hay que estar apretando un poco y, aún así, las tolerancias de los materiales no van a ser tan grandes. Digo, contrastando porque uno esperaría que la estrella de plástico fuera menos resistente, pero no, aguantó bastante el paso del tiempo. Ahora, también aquí otro detalle. Esta silla, como no tiene ahorita las almohaditas, significa que son bastante incómodas. Entonces, se las quito. De hecho, va a ser un punto que van a poder estar viendo. Si tiene almohadita, es porque son cómodas. Si no tiene almohadita, es porque son incómodas. Como segunda posición, en cuanto a costo, vamos a tener la silla de aquí al lado, la moradita, la Cooler Master Caliber R1, que va a tener un costo de 210, 220 dólares aproximadamente, 4,200 pesos, dependiendo de en dónde la encuentres. Y, pues, sí, es un paso arriba, probablemente. ¿Por qué lo digo? Bueno, es una silla que es completamente de vinipiel, entonces le da una sensación más premium. Esto, obviamente, es un punto a debatir. Hay gente que les gusta las sillas de tela, hay gente que les gustan las sillas más de piel. Ahí sí ya depende, pues, de la persona. Pero, en general, para mí, es una actualización. Además de que ya los descansabrazos van a tener un mayor rango de movimientos. De hecho, si nosotros los checamos, vamos a poderlos subir o bajar hasta ahí. No los vamos a poder mover hacia los lados, ni hacia adelante, ni nada más. Pero, hasta aquí terminan la mejoría. Vamos a tener una estrella que es igual de plástico como la Malam Rush, pero con la diferencia de que tiene en las esquinas unos como pads con textura, para que tú puedas poner los pies y no se te resbalen. Yo, la verdad, es que no puedo meter los pies ahí, pero, bueno, entiendo la idea. De mucha gente luego es ansiosa, mete las piernas, y para que no les esté resbalando sobre la estrella, es un detalle interesante. Al igual que la silla anterior, las rueditas son de plástico, y también vamos a tener el problema de que se va a mover mucho. Va a tener un juego muy grande en el ensamblado, por lo tanto, la silla no se va a sentir tan estable. Si bien no es una mejor opción, o significativamente mejor opción que la Malam Rush Thunder. Digo, si te gusta el estilo, quieres marca Cooler Master, puede ser una alternativa, pero, bueno, ahí va. Está un pasito arriba y sí, un poquito más cara. En el tercer nivel de precio, ahora sí, nos regresamos con la marca Malam Rush, pero en esta ocasión va a ser el modelo Lightning, que este me parece un modelo mucho más sensato por el costo. Ya está subiendo a los $4,500 pesos, que son aproximadamente $225 dólares. Es decir, pagas un poquito más que la Cooler Master, pero sí tienes significativamente más opciones. Empezando porque tiene una combinación de piel y de tela, pero en la sección donde está la tela tenemos iluminación RGB. De hecho, vamos a prenderlo. Y ahí está. Entonces, por un poquito más, vas a tener una silla con estos efectos bastante interesantes. La estrella igual es de plástico y los descansa brazos vas a tener más movimiento. Vas a tener hacia arriba o hacia abajo o los vas a poder alterar en ángulo. Esto es algo bastante bueno. Y también en el caso de qué tanto se van aguadando a lo largo del tiempo, esta la noto mucho más estable que la otra Balam Rush o la Cooler Master. Por lo tanto, aquí ya se empieza a notar un poquito más la inversión que estás haciendo en una silla. Esta, la verdad es que me gusta mucho y tiene una estética bastante interesante. Además de que la cantidad de efectos son impresionantes en cuanto a RGB. Nada más hay que tomar en cuenta un detalle. No incluye un Battery Bank, que es necesario para que tú la tengas prendida en la parte de abajo. Viene una bolsita y también trae un control para que tú puedas cambiar los efectos. Pero sí, si tú quieres que tenga esta iluminación, tienes que hacer una inversión extra en un Battery Bank. ¿Cuánto te va a durar la iluminación? Depende mucho del Battery Bank que le pongas. Este es un Battery Bank de 10,000 mAh, que más o menos me da unas 8 o 9 horas de uso antes de recargarlo. Pasemos al siguiente nivel de precio. Y de hecho, son nuestras sillas más veteranas. Fueron de las primeras que vieron en el canal, que son de la marca Ewing. De hecho, esta marca nos patrocinó durante mucho tiempo. Estuvieron por ahí viendo los comerciales. Y van a ser tanto la amarilla que tengo por acá y la azul que tengo por allá, que son las Night Series. Estas sillas eran excelentes en su momento porque al llegar a México tenían un precio realmente económico. Pero bueno, a lo largo del tiempo, inflación, crisis, pandemia, etcétera, han ido subiendo el precio. Al día de hoy las vas a poder encontrar por un precio de ya casi 300 dólares. En la página las vas a ver como en 7,000 pesos o 350 dólares. Pero bueno, por ahí hay diferentes descuentos. De hecho, probé el descuento de droga digital. Si se ponen descuento, droga digital funciona. Y me dio un precio final de 5,800 pesos. Esta es la verdad, es que estoy impresionado porque como son las más viejas, son las que he utilizado durante mucho más tiempo. Y como pueden ver, incluso hasta las almohaditas ya están colgadas. De que bueno, pues el resortito que se utiliza para ponerlas, pues se ha ido venciendo. Pero a pesar de que ha tenido un trato bastante fuerte, bastante severo, como el que le daría un gamer, han aguantado bastante bien. Son sillas en vinipiel, completamente tienen bien los movimientos de los posabrazos, adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y las estrellas también van a ser de plástico, pero igual no notan ningún daño como tal o una posibilidad de que se vayan rompiendo. También vamos a encontrar que el hecho de que se vayan aguadando es menor y de hecho tampoco tienen tanto ruido como las sillas más económicas. Por lo tanto, estas tienen una buena duración a lo largo del tiempo, pero sí ya el costo está aumentando. Entonces, pues ya aquí en ti dependerá mucho qué tanto quieres invertir en una silla porque ya se están yendo al lado costoso. Y con esto ya dejamos las sillas de gama media y pasamos a las de gama alta. La primera, la más económica de las tres, va a ser la silla EWIN. En específico va a ser la Flash XL, es decir, una silla pensada para pesos pesados y personas de un poquito más de estatura. Esta tiene un costo aproximado de $8,600 pesos, más o menos, ya cuando se le incluye el descuento. Porque si tú la ves con precio regular, va a andar costando más o menos lo mismo que la DX Racer o que la Republic of Gamers. Esta es una silla que en realidad no tiene mucho chiste, es una silla negra, muy discreta. Ideal por si tú quieres algo tipo silla gamer sin que se vea como tan silla gamer. El recubrimiento es igual de piel y la verdad es que esta es una de las sillas que más uso porque me gusta mucho. Es muy cómoda y la verdad es que se siente muy bien. Y la veo y sigue estando prácticamente como nueva. Aquí también ya vamos a poder mover los descansabrazos adelante, atrás, arriba, abajo y los podemos rotar. Esta silla también cuenta con un sistema de bloqueo por palanquita. Es decir, si tú quieres el movimiento para mecerse, no tienes que jalar la palanca que sube o baja el pistón, sino este sí tiene un control dedicado. Igualmente como las sillas EWIN, va a tener una estrella de plástico. Entonces, mucho del mito en el que si es de plástico se va a romper pronto, pues aquí lo estamos desmintiendo porque precisamente yo soy una persona pesada y esta es una de las sillas que más uso. De hecho, la podría considerar como mi silla secundaria. Pues sigue estando enterita y me ha acabado sillas. Kultec, que se le acabó la estrella. Entonces, en este caso, puedo certificar que están hechas de muy buena calidad. Y ahora pasemos a las últimas dos sillas tope de gama Premium que nos encontramos aquí en el canal. Y en esta ocasión va a ser un poco difícil posicionarlas en diferencias de precio porque más o menos andan costando lo mismo unos 500 a 600 dólares. Por ahí depende. En un streaming, me acuerdo que me comentaron que encontraron una ROG Chariot RGB en 7 mil pesos. Yo creo que estaba en oferta, es decir, unos 350 dólares. Si la encuentran en ese precio, comprenla. Es una excelente silla. Entonces, creo que podemos empezar con las características de esta silla. Normalmente la vamos a encontrar por ahí de los 550 a 600 dólares. Esta es una silla que viene con RGB. Y en la parte de diseño, yo creo que es la más bonita que hemos visto aquí en el canal. Además de que también ya cuenta con una estrella metálica. Es la primera de la lista que tiene estrella metálica. El recubrimiento es igual, vinipiel. Se siente de muy buena calidad. Y además, en los descansabrazos vas a tener todos los movimientos. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Puedes rotar, hacer para adelante y hacer para atrás. Eso es lo que dicen como de cuatro dimensiones. Pero bueno, no son cuatro dimensiones. O bueno, técnicamente sí, ustedes lo definirán. El punto es que esta silla resulta un poquito cara precisamente por el branding que tiene The Republic of Gamers. Esto es algo que puede ser que tú le des valor o que no le des valor. En mi caso, debo admitir que me gusta mucho la estética de la silla, pero que el relleno tiende a ser firme. Por lo tanto, en mi caso, me parece una silla incómoda. Yo prefiero los rellenos un poquito más blanditos porque, pues, sí estoy pesado. Entonces, bueno, no sé. Digo, es tema de preferencia. A ese Corsa le gusta que sean más firmes y esta es una silla que a él le gustó muchísimo. Asimismo, el hecho de tener RGB viene con unos controles laterales, pero tienes que poner un battery bank, algo que se me hace una jalada que por el precio de la silla deberían ya de incluirlo, especialmente que perdieron una oportunidad de oro para poner un battery bank con branding de ROG. Pero bueno, esa sería mi única queja y también el detalle de que los descansabrazos, los mecanismos no son metálicos. Digo, no es común encontrarse una silla con mecanismos metálicos, pero por el precio ya te los vas a llegar a encontrar. Antes de pasar con la última silla, quisiera dar un pequeño detalle acerca de Republic of Gamers. Como está aquí en la casa, mi mujer la vio, le encantó y es la que usa ella a diario. Por lo tanto, tanto la última, la DX Racer, como esta Republic of Gamers, son las que más desgaste han tenido porque mi mujer la utiliza, se sube, baja. De hecho, por ahí ya tiene un detallito en la parte de atrás de que es un razoncito y la tenemos que devolver y bueno, esperemos que no nos diga nada. Pero sí, son estas sillas que utilizamos a diario y que aquí sí podríamos certificar que son de uso rudo y que a pesar de que es una inversión onerosa, la verdad es que vas a recibir buen valor por tu dinero porque están prácticamente enteras. Y ahora sí, como dije en el clip pasado, la última, la DX Racer, la blanquita que tenemos por allá, que sería tonto estar ocultando que es la silla que uso. Es decir, si tú nos ves en los streamings, es la que normalmente vas a ver en la que estoy sentado porque es la silla que más me gusta. Esta es una silla conocida en DX Racer como la G o como la O. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente la G es modular, le puedes comprar algunas cosillas extras, son accesorios que no venden en México, por lo tanto, no hay una gran diferencia. En Ciberpuertas, si tú la buscas, va a tener el nombre de D8200, me parece, y si no, bueno, voy a poner la corrección aquí abajo y esta va a tener un costo entre 500 y 600 dólares, dependiendo en dónde la estés encontrando. ¿Por qué es la que más me gusta? Bueno, no es solamente porque es lo más caro, de hecho, la estética no es la más bonita, no es la más atractiva, de hecho, está más o menos como a la par de las otras, no resalta, como por ejemplo la ROG, pero el relleno es muy cómodo, la piel es resistente y se siente muy bien, en mi caso yo no me acaloro tanto en la piel, entonces no podría decir si es caliente o no, yo no soy caliente y pues me gusta mucho. También vamos a tener que prácticamente todos los accesorios son metálicos, ¿qué quiero decir con accesorios? Bueno, pues los descansa brazos, los mecanismos son de metal, es la única en esta colección que tienen estos mecanismos, también la estrella va a ser de metal y va a tener unos pequeños acentos en blanco para que vaya con el esquema de colores que viene así coordinado. También es de las pocas sillas que tienen la almohadita que va en la parte de atrás de la cabeza, porque me parece cómoda, a mí no me estorba, no me saca joroba como cualquiera de las otras que no tienen la almohadita y pues es bastante cómodo, si tú te reclinas puedes descansar tu cabeza ahí, entonces es de las pocas que sí lo tienen puesto. Eso sí, el mecanismo para sujetar la almohadita es un poco raro porque es como una estrella que tienes que torcer y estás haciendo tensión en el resorte que hasta el momento no se ha aguardado, al menos no como las Knight de Ewing que ya están todas así tristes, entonces ha durado bastante tiempo. Ya que dimos un paseo por todas las sillas, ¿cuál sería la recomendación de Dr. Hoodman para ti que estás pensando en comprar una silla? Desafortunadamente yo no puedo recomendar una silla que no tengamos aquí, ¿por qué? Porque no la he probado, entonces no te podría decir qué tanto dura, si es buena, si es cómoda o no, por lo tanto me voy a limitar a las sillas que tenemos en este video. Si tú quieres gastar lo mínimo posible, pero recibir una silla de calidad, mi recomendación sería por la Valam Rush Lighting, es decir, la que viene con RGB, porque está novedosa, está cómoda, tiene un cierto mínimo de calidad a diferencia de su hermana la Thunder que ya se siente un poquito más aguada y ya el relleno se sumió, entonces no puedo recomendar, sí es muy barata, pero no la podría recomendar, creo que mi selección inicial para silla de entrada sería la Valam Rush Lighting, con una segunda posición, la de Cooler Master que pues sí se aguada un poquito más, está más cara que la Valam Rush Thunder que es la más económica, entonces podría ser como un segundo lugar si acaso te gusta la marca, pero bueno, pues no hay nada que resaltar de la Cooler Master fuera de la marca y el color. Como gama media, las EWIN están posicionadas en un punto incómodo, ya que en su momento, cuando se lanzaron, tenían esta ventaja de que el precio era altamente competitivo, actualmente aún con descuento, un costo de 250 dólares, un poquito más arriba, podría ya parecer oneroso para lo que estás recibiendo, porque son sencillas. La ventaja de las EWIN es que en general son muy durables, han aguantado bastante, son las sillas más viejas que tenemos aquí en el canal y todavía siguen enteras, pero aquí ya si nos vamos a la gama alta, está muy difícil decidir entre las top 3, es decir, la EWIN Flash XL, la DX Racer o la Republic of Heroes, porque cada una tiene lo suyo. Si tú eres una persona muy grande, pues sí te recomendaría la EWIN. Si tú eres una persona que no te gustan las sillas tan firmes, quieres algo que sea de muy buena calidad y que todas las piezas sean metálicas, vete por la DX Racer. Y si tú eres una persona fanática de la marca, de Republic of Gamers, que también están hechas de muy buena calidad y que viene con RGB, pues vete por la de ROG. Con ninguna de las tres opciones te puedes equivocar, pero sí prepárate para pagar algo arriba de los 500 dólares. Y ya con toda esta información, quisiera terminar con un consejo que ya es más como de finanzas personales, en donde, por ejemplo, si tú eres una persona que pasa 8, 10, 12 horas al día sentado en una silla enfrente de una computadora, pues la recomendación es que inviertas tu dinero en donde más pasas el tiempo. ¿De qué sirve invertir, por ejemplo, no sé, en algo que te va a durar solo tres horas, una botella de licor caro, lo que sea, que te va a durar unas horas, a una silla que te puede durar varios años, dos, tres años, digo, las EWIN creo que hasta tienen tres años con nosotros, que es algo que vas a estar utilizando diario, que cuando tienes la correcta elección vas a estar muy contento y vas a sentirte muy a gusto al estar sentado en tu estación de trabajo. Por lo tanto, aquí tenemos algunas alternativas, algunas opiniones de lo que hemos evaluado y que finalmente no tenemos una silla mala como tal, al menos de lo que veo de toda esta muestra que tenemos, no puedo decir esta no la compres, si acaso la Valam Rush de entrada que es la que siento que cogea un poquito más, pero fuera de eso hay que hacer nuestra investigación, aquí está nuestra opinión, nuestras recomendaciones de lo que hemos usado y espero que te haya servido. Recomendación y no me cansaré de decirlo, ten una silla cómoda, una silla ergonómica, una silla que no te lastime porque muchos de nosotros pasamos prácticamente todo el día sentados frente a una computadora. Y bueno, pues con esto ahora sí es momento de terminar este video, así de que te voy a pedir que nos dejes un like si te gustó este video, dislike, ciudad es la vida y recuerda, yo soy Dr. Hoodman para Droga Digital y estamos en el viaje. ¡Gracias!